¿Y cuánto tiempo tomará esto? Tengo mejores cosas que sé. Muy bien, voy a preguntarle sobre el tema. Maestro Miyazaki, quisiera preguntarle. ¿Usted conoce a una tal Geraldine, una checa colombiana, que ha estado diciendo que participó en su exitosa película El Niño y la Garza? ¿Conoce algo sobre ella? Muy buena pregunta. La verdad es que siempre he sido fan de la cultura latinoamericana, en especial de la colombiana. Y... Bueno, es que la verdad siempre he sido fan de Shakira. Ya sabes, la cantante, la cantante aquí del Waka Waka. Pero la verdad es que nunca he podido conocerla. Así que contraté a Geraldine para que hiciera algunos trabajos. Y lo hizo bastante bien. Hizo más de la cuarta parte de la película. Y ella me dijo... Maestro Miyazaki, cuando regresen, nadie me va a creer. Y yo le dije, vamos, ellas quedan en ti. Hiciste un gran trabajo. Y... Bueno, espero que esté bien. Que todos le hayan querido. Es una gran persona. Dios la bendiga. Dios la bendiga.